Mujeres al poder, mujeres al poder. También se evita esta consigna porque las mujeres también pueden llegar al poder. Mujeres al poder, mujeres al poder. Mujeres al poder, mujeres al poder. Mujeres al poder, mujeres al poder. Mujeres a la alcaldía. Mujeres a la alcaldía. Mujeres a la alcaldía. ¡Mujeres al al-Ajal! ¡Mujeres al al-Ajal! ¡Ganemos Zubia! Muchas gracias. Gracias, compañeras. ¡Voga conscientemente! ¡Dágalo por tu hijo! ¡Dágalo por tu hijo! Se dice aquí que nosotros las mujeres, por la gran responsabilidad que nos ha dado la cultura patriarcal, el machismo, de criar a nuestros hijos, también tenemos que velar hoy en día por el futuro de nuestros hijos. ¿Qué país les vamos a entregar? ¿Qué municipio? ¿Qué? ¿Somos ambientalistas? ¿Somos feministas? ¿Somos economistas? Entonces, este es el recado que dejamos. Cada último martes de cada mes están invitadas las personas. Y ante todo, las mujeres. Bueno, aquí en este momento ha terminado el plantón de las mujeres de negro. Bueno, nos estamos despidiendo. Las mujeres de diferentes partes de las comunas, quienes encontramos cada último martes aquí en la plazoleta de San Francisco. Pero antes de esto, hemos hecho un conversatorio sobre todo lo que está pasando en el municipio, a nivel nacional, a nivel internacional, también porque las políticas internacionales también nos afectan a nosotras, a las mujeres, a nuestro pueblo, a nuestros países. Entonces, aquí hay... Aquí cada una se despide, estamos despidiendo, intercambiamos comunicación. Aquí vienen adultas mayores, jóvenes, universitarias, mujeres de la baria, planchar, todas que queremos un país libre de guerras y violencias. Aquí, ella es Ana María. Aquí intercambiamos. Chao, que estés bien. Nosotros creemos en todo lo maravilloso, en lo romántico, en que otro país puede ser posible, en la luna, en el sol, en las estrellas, en el cosmos. Aquí nos encontramos, intercambiamos. Hay artesanas, hay abogadas, hay trabajadoras del hogar, hay estudiantas, economistas. Y la gente nos mira, dicen que tal vez somos las viudas de los que mueren en la guerra, porque tenemos los esposos desaparecidos. La gente se pregunta muchas cosas, de qué es lo que hacemos aquí, a veces se arriman, preguntan. Nosotros les contamos qué es lo que hacemos cada último martes aquí. Queremos, queremos parar la guerra. Bueno, hasta luego, hasta una próxima oportunidad.